El Tribunal Correccional de Lyon sentenció a cinco años de prisión al expárroco Bernard Preynat por abuso sexual cometido contra menores de edad de entre 7 y 15 años durante su vida sacerdotal en Francia. La defensa de las víctimas solicitó que se le impusieran de 8 a 10 años de prisión, la máxima pena por este delito, aunque el juez decidió condenarlo a cinco años tras un juicio que inició por la denuncia de 10 de sus víctimas a las que se agregaron 26 denunciantes. La organización La Palabra de Libertad calcula que al menos 80 niños sufrieron abuso por parte de Preynat, quien supervisaba campamentos de menores durante fines de semana. Confesó que entre los años 1970 y 1991 al menos tuvo una o dos víctimas por semana. Algunos fines de semana aumentaba el número de víctimas de sus abusos mientras dirigía campamentos los scouts. Las denuncias de las 26 personas contra el cura de 74 años que agregaron sus casos a la lista de demandantes fueron considerados como improcedentes por los años en los que estos hechos fueron perpetrados. El caso de Preynat cambió la dinámica de la Iglesia francesa, donde fue el primer párroco con denuncias. El propio acusado aseguró que distintos mandos dentro de la Iglesia francesa conocían sus actividades ilícitas desde los años 60 y las permitieron.